Así es, Benjamín Vicuña va a interpretar a Eva Perón. ¿Es una obra de teatro? Es una obra de teatro nada más y nada menos que en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Pero de qué se trata? ¿Por qué la interpreta un hombre? ¿Por qué? Porque ya está concebida la obra así. Está realizada por Raúl Damonte Botana, más conocido como Copi. Moria Kazan hizo una obra dramática, seria de Copi, que es muy conocido. Y este autor escribió Eva Perón y el homosexual o la dificultad de expresarse. Es una obra donde él va a interpretar a Eva Perón. Ya se reunió en París con el autor, este, y también Juan Gil Navarro va a interpretar a la secretaria. El estreno de Eva Perón por Benjamín Vicuña será el 6 de julio en el Teatro Cervantes. ¡Bravo!